Yo había hecho gestiones para que se jugara contra Bolivia o contra Uruguay. Y parece ser, a mí me llamaron hace un par de días para decirme que venían con Bolivia, pero que querían hablar con el gobernador, que yo le diera el teléfono. Bueno, sí, yo entendí que querían que el gobernador diera la noticia. Entonces yo le dije, vea, llámenle a la privada y yo el teléfono del gobernador no lo tengo y si lo tuviera tampoco se lo doy. Así que, bueno, quedamos en eso. Y yo confiado en que para mí era decirle al gobernador, haga el anuncio que va a la selección. Y hoy me entero por los medios de que han pedido una suma de 10 millones de pesos, tengo entendido, que me parece una falta de respeto, me parece una locura. Yo como hombre del fútbol que amo, el fútbol que he dedicado a una vida, no me gustaría que el gobernador ponga un solo centavo, porque cuando yo hice gestiones para que vengan a la Copa América, el gobernador no puso nada. Cuando vino las eliminatorias, jugamos con Paraguay y el gobernador no puso nada. Cuando jugamos los amistosos, tanto con Gama como con Brasil, tampoco el gobernador no puso nada. Entonces me parece una locura. O la AFA creería que están pensando que todavía el gobierno de Rivadavia, que el resto del país no existe. Entonces, esto me pone mal. O sea, como hombre del fútbol, entiendo que le están faltando el respeto a los cordobeses. Gracias por ver el video